¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a los amigos del portal de noticias e información ¿Qué pasa en Mazatlán? Soy Alberto Aguilar En compañía de Julio Soriano, el tremendo Julio Soriano Nos encontramos aquí en la ampliación Villaverde Acá en la periferia de la ciudad y puerto de Mazatlán Para todos nuestros amigos, todos los internautas de otros estados Mazatlán no solamente es playa, también tiene sus colonias, sus asentamientos Y aquí al oriente de la ciudad y puerto de Mazatlán Pues está esta colonia Ampliación Villaverde Aquí en esta zona se construyó un puente Hace un año, por ahí del mes de mayo Todavía se encontraba otra persona como alcalde Cuando se construye este puente Porque la gente pide la renovación del puente Pues quedan inconformes con lo que se les entrega Ya que el puente pues era un puente con unos tubos al interior Y no como se construyó en esta ocasión ¿Y cuál era el problema? Que se le pusieran una especie de tubos al interior del puente Pues eso precisamente, que por ser tubos Pues el agua no fluía de la manera correcta No desfogaba Y al no desfogar A ver, vamos viendo primeramente De donde debe Por donde corre o fluye el agua De este arroyo Pues es de aquí, de esta zona Miren, aquí va la corriente Este, la corriente viene de Pues de esa zona Viene del De más allá viene el La corriente Y al llegar aquí Me voy a subir un poquito más para acá Para que vean Ahora sí la boca ancha Tiene la boca ancha El afluente Y antes no Antes eran dos, tres tubos Los que pusieron abajo Y pusieron el puente encima de esos tubos Para que el agua fluyera Pero aquí va a pasar que el agua Era tanta la vastea de agua Que tendía a desbordarse hacia esa zona Miren Hacia allá tendía a desbordarse El agua de la lluvia Y pues generaba inundaciones Socavones en esa zona de la ampliación Villaverde Pero actualmente El alcalde Edgar González Zatarain Este alcalde Sí hizo los trabajos Como la petición Que Que les dijo la gente Queremos Que haya por lo menos esos dos muros Para que El agua pueda fluir Y se hizo muy muy amplio Miren Allá se ve una persona Trabajando Un trabajador Este Cabe Cabe el trabajador Cabe debajo del puente Y antes Al parecer No, no cabían Porque eran unos tubos Pues Eran unos tubos Los que pusieron Este Muy rústico Hicieron el trabajo Este Ya me imagino Gastar menos Decir que gastaron más Y para la bolsa Lo que sobrara Pero no El alcalde Edgar González Terminó con esas malas prácticas Y hizo las cosas Como se deben hacer Dicen por ahí un dicho Si vas a hacer las cosas Hacelas bien Si no vas a hacer las cosas bien Mejor no hagas nada Ni te embolses nada Y aquí el alcalde Edgar González Pues estuvo bien Hacer las cosas bien Como el ciudadano de Villaverde Se lo pidió Y así lo hizo Y aquí está ya Miren El puente Ya está listo Falta los aproches Nada más Pero Este Prácticamente Ya quedó listo Hace Que será Unos Dos Tres meses Me tocó venir a mí A la inauguración De la construcción Vino el alcalde Como en mayo Algo así en mayo Vino a hacer la La presentación Del proyecto Y la gente Quedó encantada Con Con este proyecto Que se presentó Precisamente Se hizo aquí Aquí en esta zona Se hizo la La presentación Del proyecto Se pusieron unas carpas Y el alcalde Señaló pues Como se iba a trabajar La gente aplaudió El proyecto Y todos contentos Y felices Y hoy aquí Es una realidad La obra La obra ya está lista Solamente falta Pues ese pedacito Nada más Falta ese pedacito Por culminar Ahora sí Que pues Echarle un cascote ¿No? Un vaciado Pero lo que es La estructura Del puente Ya quedó terminada Y ahora sí El agua Podrá fluir Este A todo dar Por esta zona De este arroyo De hecho Este arroyo Viene de allá De los rumbos Del estadio De fútbol El kraken Viene de por Aquellos rumbos Y continúa Hacia Pues el arroyo De los jabalines Todos los arroyos Ríos Quebradas Aquí Van a dar El afluente De los jabalines A ese Río Arroyo Bueno la gente Le dice arroyo De los jabalines Pero está muy grande Hay zonas muy grandes Del arroyo De los jabalines Que podría ser Un río Por ejemplo A la altura De la ampliación 20 de noviembre El arroyo Mazatlán Que las tenemos preparada Para esta mañana Ya casi Mediodía De martes No lo olvide Hoy Dos de la tarde Los esperamos En Que pasa En Mazatlán Radio Que pasa En Mazatlán Radio Dos de la tarde Por 88.9 Si usted tiene radio La estación 88.9 Y los esperamos Y por internet Los esperamos En Que pasa En Mazatlán Facebook Ahí los esperamos También También Este Si tiene internet Ahí nos puede escuchar Pues estará todo el equipo De que pasa En Mazatlán Y nuestro director El conductor De noticias Roberto Osuna A Mesquita Él estará dirigiendo El noticiero Hoy por la tarde No se lo pierda Soy Alberto Aguilar Y su compañero Bueno Mi compañero Mejor dicho Julio Soriano Y también su compañero Porque no Es compañero de todos Buen día Buen martes Potencializa tu marca Con nosotros ¿Qué pasa En Mazatlán? Somos líderes En el mercado Con nuestro portal De noticias Realizamos Transmisiones Especiales Y tenemos Las mejores Columnas Informativas Somos el mejor Noticiero Radiofónico Del sur De Sinaloa Tenemos Lo mejor Del espectáculo Entretenimiento Y acontecer Deportivo Estos son Algunos De nuestros Patrocinadores No la pienses más Y anúnciate con nosotros Llámanos al 6699-1879-88 O al 6699-9366-38 Potencializa tu marca De ya Con que pase El Mazatlán Si tienes Una emergencia O te sientes En peligro Te podemos ayudar Descarga La Mazatlán App Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información Es confidencial Es muy importante Ingresar los datos Solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas Una emergencia O te sientas En peligro Ingresa a la app Haz clic en la pestaña De alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por 3 segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará Al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán Crematorio Huellitas con Alas Nace de la necesidad De contar Con un servicio Legal Y digno Para agradecer A ese gran amigo Por el tiempo Y la vida Compartidos Con más de 8 años Siendo líderes En cuidados posteriores Para mascotas Hemos tenido el privilegio De acompañar A más de 15.000 familias En el difícil Momento del adiós Porque sabemos El lugar tan especial Que tiene en tu corazón En cualquiera De nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio Y Mazatlán Encontrarás instalaciones Especialmente diseñadas Para brindarte La certeza Y tranquilidad Que necesitas En el momento final Crematorio Huellitas con Alas Garantía de calidad Y calidez El día de hoy Estamos aperturando La séptima Estación Red Petrol En la ciudad De Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado De Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente los servicios De gasolinas Regular Ultra Y diésel Ofrecemos Lo que es el token cash El porcentaje Que nos corresponde Así como El editigas Para los vehículos Automotrices Así mismo Ofrecemos Lo que es el área De baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir Con nosotros Nuestro patio Pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse Adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área De diésel Estamos ubicados Aquí en la avenida Colosio Número 18900 En Colonia Flores Magón Bienvenidos Los esperamos Aquí en Gasolinera Red Petrol Estación Concha Que pase Mazatlán Presento